El licenciado José de la Torre Sánchez, que por cuestiones también de trabajo, ahorita con las lluvias que se dieron en la semana, pues hubo muchas contingencias en el municipio, desafortunadamente, pues no puede estar acompañándonos en esta tarde, pero personalmente nos hizo llegar los saludos para todos ustedes, el agradecimiento por haber estado presentes en esta expoferia 2013, el compromiso de él, que mientras dure esta administración, pues los apoyos al campo, a la ganadería, van a seguir siendo muy importantes en este municipio, como lo han sido durante estos tres años que llevamos dos años y medio de administración. También un saludo de parte del doctor D. Matías Barragán, el presidente del comité de Feria, que también precisamente previendo las cuestiones de contingencia, ya esperamos que esta lluvia nada más sea una lluvia de verano tal cual, pasajera un ratito, ya está el sol muy, 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 este, muy en lo alto, muy bien, para el rato, para recibir a la santanera y a Alexis aquí en el centro de Pueblo. Entonces, este, les traemos también el saludo de parte del doctor Dimas Díaz Barragán. Lo voy a dejar con la señora Marta, con nuestra locutora estrella, porque ella va a llevar el programa, es un programa muy sencillito, pero lo más importante de esto es convivir con ustedes, con los amigos, con la gente del campo, con la gente que sabe lo que es trabajar, trabajar duro y sacar adelante, pues, no nada más a sus familias, sino a las familias de tanta gente como estos vaqueros que hoy nos acompañan, la verdad, muy orgullosos de que estén con nosotros. Y bueno, lo dejamos con la señora Marta para que empecemos con este programa oficial, la entrega de reconocimientos a cargo de nuestras redes. Bueno, un fuerte aplauso, principalmente para nuestras soberanas, que nos acompañan en esta tarde. Nicole, reina de los ganaderos, un aplauso para Nicole, por favor. Su reina, por favor. Johanna, reina de los cítricos, un fuerte aplauso. Y bueno, pues, yo le voy a dar un reconocimiento muy especial, verbal, desde luego, para nuestro coordinador, porque, pues, con muy poco equipo ha trabajado y lo ha sacado avante, ha salido avante con todo esto. A pesar del tiempo, para mi compañero Alejandro Betancur, el licenciado Alejandro Betancur, un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso a la porra, la porra, trajo su porra. Desde luego, al equipo de trabajo, al equipo de trabajo que lo componen, el profesor Beto Mujica, un aplauso para el profesor Beto. Jorge Luis Romero, también un aplauso para Jorge Luis Romero, ¿dónde está Jorge Luis? Muy bien. César Hernández, también, un fuerte y caluroso aplauso. Y para mi compañera Arlene Dupont, también, que por aquí está con nosotros, presente y apoyando al 100. Y, pues, una servidora que soy parte del equipo de Alejandro Betancur. Y ahora sí, tenemos las palabras del médico veterinario, subtecnista, para quien pido su presencia, por favor. René Wals, Aguilar, por favor. Unas palabras de agradecimiento. Buenas tardes a todos. En esta tierra, se siembra desde un cacahuate, ¿sí? Hasta el cultivo más, lo digo. En este momento, limón, naranja, anteriormente la caña de azúcar. Pero también, nunca hemos olvidado que la historia de Martínez de la Torre se basó en la ganadería. El comité de feria, con el doctor Dimas, presidente del comité de feria, el presidente municipal, José de la Torre Sánchez, siempre se ha preocupado, anteriormente, si no hubo de la Torre en conjunto de mejoras, se preocupó siempre y me dio el apoyo para que el área ganadera se viera ordenada, limpia y llena. Y gracias al apoyo de todos ustedes, amigos, expositores ganaderos, es que se ha podido llenar todas las naves ganaderas, tanto así que el año pasado, Zenubio de la Torre pensaba en hacer más naves para que no faltaran animales. Porque este año, quiero decirles, y estoy muy agradecido, este año, todavía nos hablaron para preguntarnos si había lugares, argollas. Y la verdad es que nos llenamos, gracias a todos ustedes y al equipo del comité de feria, que siempre nos mostró todo el apoyo. Les quiero agradecer profundamente a todos que cada año, son cuatro años ya que llevamos coordinando el área ganadera, a todos los expositores, amigos, a todos mis amigos, los banqueros, a todos, a todos ustedes y ustedes que nunca nos dejan solos y que gracias a ustedes se hace esta feria ganadera. Entonces, les doy las gracias y vamos a empezar con la entrega de reconocimientos, si así me lo permites, para todos ustedes, que bien se lo merecen. Gracias, el reconocimiento está en ustedes. Muchísimas gracias, porque sin ustedes esta no sería la Expoferia San Juan, que todo mundo espera. Gracias por su participación y esperamos que el próximo año estén con nosotros y que mejoremos en todos los detalles importantes de la Expoferia. Felicidades a los vaqueros, a los ganaderos, a todos los que nos visitan del Estado y de diferentes partes de San José Acateno, de todos los lugarcitos donde vienen. Muchas gracias. Está el primer reconocimiento que lo va a entregar, por supuesto, las reinas. Ellas son, este reconocimiento, si me permites leerlo, el H Ayuntamiento Constitucional de Martínez de la Torre Veracruz y el Comité de Feria 2013, Expoferia San Juan 2013, otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Bonifacio Díaz Montiel, ganaderías de Bodino, SPR de RL, por su participación como expositor ganadero del 15 al 24 de junio en la Expoferia San Juan 2013. Martínez de la Torre Veracruz, 23 de junio, reina de Cítricos, perdón. Felicidades. Gracias. Este reconocimiento es para Claudio Posada Rodríguez de la Cuadra de Casitas. Por favor, un fuerte aplauso de la Cuadra de Casitas que nos acompaña. Por acá viene don Claudio Posada Rodríguez. Se lo entrega Nicole. Para la cámara, por favor. Esas palmas que se escuchen para reconocerlo, se vea la participación. Este reconocimiento es para Jerónimo Ramírez Hernández Racho Los Laureles. Un aplauso para Jerónimo, el gobernador. Se lo entrega Samantha Cunera, reina de Turismo y Cultura. Saludos a la gente de Coaxinclan. Felicidades por su participación. Don Honorio. Muchas felicidades y gracias por participar en esta Expoferia. El siguiente reconocimiento es para Eustorgio González Leal, Rancho Cuatromilpas. Venga, les as palmas. Este quién se lo va a entregar. ¡Tú! 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 Pues al tío se lo va a tener que dar, ¿no? ¡Tú! 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 Ya se lo va a tener. Muchas felicidades, tío, de teneros en su casa y queremos que vuelva. ¡Tú! ¡Tú! Pero que no vuelva a lo que se llevó, que vuelva con nosotros. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Besos! yo también me chimeo yo también me chimeo bien, este es mi conocimiento más es para Moisés Tomás Rancho Santa Rosa felicidades se va a entregar mi soberana por aquí por favor para el cantante para el cantante de la tarde me salió valiente el muchacho valiente felicidades gracias el siguiente reconocimiento es para Ricardo Cajigal del Pofriz Rancho Santa Rita y la Escondida felicidades felicidades el siguiente reconocimiento es para los hermanos Grapín Crespo Rancho San Valentín un aplauso por favor para ellos se lo entrega Samantha por favor para la cámara el siguiente reconocimiento es para la Fundación Produce Veracruz que nos acompañan en esta tarde también Fundación Produce donde andan ya vienen por aquí para los caballos los caballos muy importante le toca a mi Reina Joana sonriendo para la foto un aplauso el siguiente reconocimiento es para Erasmo Olvarte Cortés de la cuadra La Fortuna a donde andan a Don Erasmo un aplauso para Don Erasmo y aquí se me entrega Nicole Nicole la foto le queremos hacer el comentario que ahí nuestra reina precisamente de los ganaderos grabó el promocional de la feria desafortunadamente tuvo un pequeño percancito ahí con un con un caballito pero bueno aquí está presente Nicole así que doy aplauso para Rancho La Fortuna y para nuestra reina de los ganaderos así es se le reconoce muchísimo su participación a nuestra soberana un beso para la maestra un beso un beso a la maestra de Erasmo un beso el besito el besito maestra el besito eso es todo y le dio bien tronado muy bien el siguiente reconocimiento es para María del Socorro Márquez Hernández Rancho Lomar Real por favor un aplauso para don El Socorrito muy bien aplausos por favor aplausos el siguiente reconocimiento es para Rafael Cobos Casanova Rancho El Retorno ¡Andale Rafa! puro hombre grandote y guapo muy bien acá se le entrega Samantha Primera felicidades un aplauso para él muy bien el siguiente reconocimiento es para Rogelio Rogelio Gutiérrez Flores Rancho El Diamante ¿dónde está Rogelio? felicidades y gracias por estar aquí el siguiente reconocimiento es para el licenciado José Manuel Lugo Gauzón Rancho El Palmito un aplauso para él por favor ¡Bravo! ¡Bravo! bien el siguiente reconocimiento es para José Carlos Rivera García Rancho La Fortuna y lo recibe en representación Don Erasmo Don Erasmo Don Erasmo se está sellovando toda la tarde y intento quedárselo aquí doble foto un aplauso el siguiente reconocimiento es para Guillermo Tomás e hijos si está por favor el representante que viene a recibirlo por parte de nuestro reino Joana un beso un beso un beso un beso felicidades a la familia Tomás bien el siguiente reconocimiento ojalá que estén los representantes de Salvador Grajales Marín ojalá que se encuentre el representante el representante de Francisco Rivera García cuadra de la hoja ¿ya viene por ahí? un aplauso también lo entrega Samantha Primera felicidades y gracias por estar participando aquí en esta expoferia un aplauso por favor que se escuchen señores a ver ¿a dónde están mis vaqueros que no aplauden? ¿a dónde están mis vaqueros? bien al representante de Arturo Aguilar Fernández Rancho Pupiniales puede cantar todavía todavía está el micrófono no se preocupe miren miren ya está mojada este sí es bravío muy bien muy bien representantes por ahí a ver si se encuentran los representantes de la Universidad Autónoma de México Rancho El Clarín mi querido Rancho El Clarín se lo entrega Nicole reina de los ganadores felicidades Rancho El Clarín pertenece a Tlapacoyan sí señor y arriba Tlapacoyan señores arriba gracias gracias el siguiente reconocimiento ojalá que estén los representantes de Ricardo Lara Hernández Rancho Santa Clara se lo entrega a Samantha Primera queríamos de hecho el siguiente reconocimiento ojalá que se encuentren representantes de Francisco Rivera García Rancho Coachocota el aplauso el aplauso para Francisco Rivera García para don Paco Rivera quien no conoce a don Paco Rivera muy bien se lo guardamos aquí bien el siguiente reconocimiento ojalá y se encuentren representantes de Manuel Collado Tassinari Rancho 1100 un aplauso se lo entrega Joana de ida y de vuelta pero él no conoce a Tessinari yo sí conozco felicidades gracias por su participación el siguiente reconocimiento ojalá se encuentren los representantes de Juan Arámburo Rucabado Rancho Los Cipreses lo recibe la caballera un aplauso un aplauso un aplauso para don René representante del licenciado Raúl Gustavo Gutiérrez cuadra dos caminos un aplauso un aplauso también por supuesto aquí mi compañero René el médico veterinario va a hacer entrega de estos reconocimientos muy bien el reconocimiento también este es para licenciado Carlos Jiménez Díaz Rancho Los Potrillos un aplauso un aplauso también por aquí lo van a entregar también el médico veterinario René lo va a entregar bueno pues agradeciéndoles su presencia a todos ustedes estamos por cumplido esta ceremonia no sin antes decirles que los esperamos el próximo año que en Martínez de la Torre cuentan con un hogar más para ustedes muchas gracias por participar por esas caras tan bellas tan lindas gracias a ti gracias gracias a todos que pasen bonita tarde y los dejo en compañía de Alejandro Botandur